Gracias, gracias amado público. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta tarde es ponerle talento al asunto y a este programa. Vienen preparadísimos y es nuestro jugado, que además hoy retomamos la sección de los talentos con una nueva incorporación de un amigo que, bueno, que ya saben ustedes que está con nosotros en la radio y que no es otro que Paco Simó de Pintura Simó, que va a ser el primero que vamos a darle la bienvenida esta tarde. Hola Paco, que es micrófono por ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Paco ha cantado en festivales, está relacionado con la canción hace muchísimos años y tienes una trayectoria musical que tuviste que dejar, pero que bien conoce la gente de la radio por las mañas cuando nos la cuenta los viernes. La verdad es que sí, pero en fin. ¿Estás preparado? Aquello pasó y ya una etapa más en mi vida. Y el otro día me enseñaste fotos con Rafael, cuidado con esa trayectoria que tienes. ¿Estás preparado, Paco? Sí, claro. Bueno, pero antes presentemos a las personas normales o no, nunca se sabe. Es que claro, hay un trío aquí que vienen de hace tiempo y que cada vez nos cuentan más cosas. Lo quiero mucho y como siempre hago referencia a su pelo blanco y a sus patillas de dandy. Él es nada más y nada menos que don Daniel Ruedas de Karaoke Ficus. Don Daniel Ruedas. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues encantado. Una semana más aquí con vosotros. Y bueno, ahora yo le voy a pasar la opinión al amigo Sergio porque ha habido un debate respecto de los talentos de la semana pasada. Vamos a hablarlo enseguida. Y antes, pues, pasamos aquí. Saludamos a Samuel también, que está aquí con nosotros. Samuel. Muy bien peinado hoy, muy atractivo. Samuel, buenas tardes. ¿Qué tal? A dos micros. Hola. Como en rueda de prensa. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien. Gracias por venir también. Bueno, hoy me he enterado que va de algo de más. Sí, pero eso lo vamos a decir ahora dentro de un ratito. Es que no vamos a poder puntuarles porque nos van a hacer desaparecer, me lo han dicho. Nunca se sabe, ¿eh? Esperemos que no. Sí, bueno. Todo bien. Nada. ¿Qué es lo que quieres que diga? Hola. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Qué tal? Ahora enseguida. Era saludar. ¿Ya sabes cantar la Manuela o no? Sí, no me van a saber. Sergio, buenas tardes también. Buenas tardes a todos. Qué guapo es Sergio, la madre que lo parió. Es envidia, envidia. Es envidia que tengo. Sergio, ¿todo bien tú también? Sí, muy bien, todo muy bien. ¿Estás haciendo rayos o algo? No, estoy un poquito rojo del calentor de la televisión. Estás muy, muy atractivo, de verdad te lo digo. Bueno, antes de comenzar, era saludaros rápidamente a todos los que estáis aquí. Y para el tiempo de solo en la televisión y para empezar cuanto antes, tenemos que decir lo que sucedió la semana pasada, que vinieron los dos protagonistas a estar con nosotros, pero hay una conversación que tenéis vosotros entre la semana y decidís algo. ¿Quién me lo dice de todos? Sergio. Pues te lo digo yo. A ver, lo hemos barajado, lo hemos visto desde casa y la verdad es que, sí que es verdad que Sergio la parte vocal la hizo muchísimo más acertada y es algo que Gary debería de mejorar, pero tanto la puesta de escena como interactuó con la gente y ese desparpajo que vivimos, yo creo que es algo que valorará muchísimo y decidimos que tiene que pasar a la siguiente fase de Gary. ¿Lo tenéis claro entonces? Sí. ¿Pasa Gary a la siguiente fase? Un aplauso para Gary, por favor. Gracias. Muy claro el mensaje. Y esta tarde cambiamos de disciplina absolutamente y nos vamos absolutamente, es que vengo cantando esa canción esta semana. Y vamos a hablar de magia, que es lo que me preguntabas tú antes Samuel, que parece ser que, y espero que no nos hagan desaparecer como tú decías. Hoy vamos a cambiar y solamente quedará uno. Cada uno de vosotros dará un punto y el público también, el público levantará los papeles que tiene, que lo hemos tirado por todo lo alto, fotocopias, ¿eh? Y sumaremos, y también el que más puntuación saque, pues será un punto para él también. Vamos a empezar por, ¿quién está por ahí? A ver, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Víctor, preséntate un poquito si puedes. Bueno, yo soy Víctor y voy a intentar, ¿empiezo ya o...? No, dinos primero de dónde eres. Yo es que ya estoy en sí. No, sí, ¿de dónde eres, Víctor? Soy de Benetuser. Mira, yo de Paiporta, muy bien. Cerquita, cerquita. Un punto para ti ya. Cuéntanos. Y no, pues voy a intentar hacer un poco de magia y transmitir un poco de mi magia, ¿no? Diría yo, para a ver si os gusta, espero que os guste, claro. ¿Eres joven? Sí, muy joven, 15 años. Aunque no lo parezca que me lo dices mucho. Con 15 años mi madre me decía... Bueno, no lo voy a contar. No voy a decir dónde está. 15 años. 15 años, amigos. Un aplauso para esos 15 años. ¿Qué es? Yo te recordaba, lo recordaba más alto. Pero bueno, es que estaba ahí al lado y David, y claro, lógicamente no es lo mismo que estar. Pues vamos a darte ya tu tiempo. Así que adelante, mucha suerte ya por todas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Adelante. Bueno, estoy súper encantado de estar hoy aquí con todos vosotros. Y voy a intentar hacer una magia súper especial, ¿no? Pero quiero que antes de nada, ¿no? Que digáis que no estamos compinchados, que no hemos quedado antes, ni hemos dicho nada. Tú igual, perfecto. ¿Cómo te llamas, perdón? Bea, dos besos, Bea. Encantado. Los magos damos cuatro. Y los guapos, cinco. Un beso, cinco, cinco. No te dejo. Y tú, David, que nos vas a ayudar también. Encantado. Mira, Bea, voy a intentar hacer un poquito de magia. Bueno, me presento. Yo soy pando de nombre artístico. Ahí, pando. Mira, te voy a pedir que, supongo que conocerás la baraja de póker, ¿no? Conoces todos la baraja de póker. Yo voy a hacer algo súper guay. Yo voy a ir pasando cartas así y tú muy rapidito miras una, ¿vale? ¿La tienes ya? Sí. ¿Tan rápido? Sí. ¿Es tan rápido para todo? No. Ah, vale. Pensaba. Y quiero que la recuerdes, que la mantengas en tu mente, ¿vale? Sí. Y luego yo al final te la preguntaré. Perfecto. Y ahora tú, David, yo voy a hacer un juego mientras, ¿vale? Vale. Vas a coger una carta, la que más te guste. La coges y se la enseñas a todo el mundo. Se la enseñas a todo el mundo. A la cámara, que se vea bien. Yo no miro. No te preocupes. Perfecto. Y, a ver, no sé si habéis tenido un rotulador. ¿Tenéis por ahí? Ah, mira. Este me sirve. Ah, vale. Perfecto. Mira, te voy a pedir, David, que le hagas una firmita por la cara. De la carta, digo. No te firmen la cara que después es un día. Perfecto. Ahí en grande. Y se la enseñas a la cámara. ¿Me sujetas el rotulador? Perfecto. No importa que la vea. ¿Cuál es? El as de trébol firmado por David. Mira, David. ¿Te has traído el dedo? Quiero que se vea esto de muy cerquita. As de trébol firmado por David. Yo voy a dejarlo aquí en la mesa. Y tú vas a colocar el dedo encima para que yo no me pueda hacer ninguna cosa. Si yo me acerco algo, tú gritas. Vamos a hacer una prueba. A ver qué tal. ¡Eh! ¡Madre mía! Me he acojonado. No, manténlo ahí, que yo no puedo hacer nada. Y yo voy a coger la siguiente carta por la que tú has cogido, que es el 6 de corazones. Entonces, no perdáis detalles. Voy a intentar hacer algo muy mágico, que se vea clarito. 6 de corazones. Si notas algo, me avisas, David. Simplemente hay que hacer así para que de repente yo tenga aquí el as de trébol firmado por David. Dale la vuelta y viene ahí el 6 de corazones. ¡Qué buen grupo! Pero toca, toca. Y mira, y mira, y mira. Pero esperar, esperar, esperar. Porque tú estás pensando en una carta, ¿verdad? Tienes una carta en tu mente que no sabe nadie en el mundo, que está únicamente en tu mente. Por primera vez, ¿qué carta has pensado? El 2 de corazones. ¿El 2 de corazones? Sí. Sí. El 2 de corazones. Pero yo, no sé si lo sabías, que yo todo esto lo he soñado antes. ¿Ah, sí? ¿No te lo crees? También lo había soñado que no te lo creías. Por eso, antes de venir, antes de venir, yo me he dibujado algo. Quiero que veáis que yo aquí me he dibujado nada más y nada menos que el 2 de corazones que tú has ducho. Y a la fuerte aplauso para ella que se vea bien. El 2 de corazones. Fuerte aplauso para ella. Y fuerte aplauso para David, hombre, que la han hecho muy bien. Estaba pensando que llevaba arriba y abajo la barraja entera tatuada. No, oye, qué bueno. Yo creo que el aplauso ha sido muy cortito para este hombre lo que ha hecho aquí. Muy bien, tío. Gracias. Felicidades. Rápidamente, chicos, porque somos uno más hoy. Sergio, empiezas tú, por favor. Víctor, parece que lleves toda la vida ahí. Gracias. De verdad. Y has hablado de dos personas muy rápidas y has estado ahí como el protagonista. Así que la verdad es que enhorabuena. Nos ha gustado muchísimo y nos hemos enterado de nada aquí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, de verdad. Samuel. Bueno, la verdad es que yo te deseo un futuro. Tienes un futuro muy grande. Muchas gracias. Dime de ti. Porque a más 15 años no veas lo que te queda. Ya te digo. Para ganar pasta. Y más con esa magia, millones al bolsillo. Casi. Don Daniel. Bueno, yo aunque he hecho el búho, observatorio total, no he captado ni un solo error. Genial. Estupendo. Enhorabuena. Y Paco, por favor. Tienes una rapidez tremenda en las manos. Que yo mirando, mirando, pero no he visto nada. Él es un figura, de verdad. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, de verdad. Vamos a invitarte y vamos a cambiar. Pero seguimos con la magia. Bueno, yo lo conocí hace algún tiempo también en una gala que estuvimos haciendo. Y ya vino aquí y pasó. Y seguimos con la magia, chicos. Seguimos con, en esta ocasión, con Sergio Lozano, que ya está aquí preparado. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso sí es magia, ¿eh? Sales tú y entra al otro, ¿eh? También, ¿eh? Eso sí que es rápido. ¿Esto es como qué? ¿Tú te has también tatuado el cuerpo con alguna cosa? No, nunca se sabe. Sí, pero no lo puedo enseñar ahora. Vale. No lo puedo enseñar ahora. Preséntate un poquito también. Cuéntanos algo de ti. Bueno, pues yo soy Sergio Lozano y yo soy una persona que insisto mucho en los sueños. Me gustan mucho los sueños. Quique, ¿tú crees que la realidad es la que hay o hay otra? Yo me invento un montón de cosas. Me invento mucho, ¿no? Eso es bueno. ¿De qué campo estás hablando? Por lo menos en la magia. Ah, bueno, sí. Bueno, te damos tu tiempo. Adelante y mucha suerte, ¿vale? Genial, muchísimas gracias. Este aplauso para ti. Venga, adelante, por favor. Gracias. ¿Cómo te llamas? José. José, encantado, José. Igualmente. Mira, tengo una barajita de cartas, ¿vale? Y quiero que toques una carta, la que más te guste, la que tú quieras. Pues cógela. Ahí está. Píjala. Y enséñase a todos, que todas la puedan ver. Vale. ¡Uh! ¿Vale? Yo no miro, yo mientras hablo con esta señora tan divertida. Hola, señora, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿te gusta la carta? Sí. La puedo ver, no pasa nada. Dale la vuelta, no pasa nada. El rey de tréboles. Ahí está. Quiero que le pongas una firmita, una firmita ahí en la cara que se vea grande. ¡A esa fuerza! No pasa nada, valiente. Ahí está. ¿Se ve claro la firmita? Sí. Quiero, eh... Ahí está. Una pregunta. ¿Tú alguna vez te has firmado un rey de tréboles? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé. Que esta es la única carta en el universo que tiene la firma, ¿verdad? Mira, por ejemplo, usted. Voy a ir pasando cartas y usted cuando quiera me dice alto. O mejor dígame guapo. ¿Y yo? ¿Usted? ¿De acuerdo? Cuando usted quiera. Mira, aquí pasa alguna más, alguna menos. Aquí, no, lo que usted quiera. ¿Le va bien aquí? Mira. Yo voy a firmarla, esta carta, pero por detrás. Ámelo, por favor. Genial. No se lo cierres más. Sí, me quedo sin puerdas. Ahí te voy a poner mi nombre, Sergio. Genial. Mira, yo he firmado exactamente el 4 de picas. El 4 de picas, fijaros. Se puede hacer algo muy especial con el 4 de picas. Que es cogerlo y hacer... ¡Pap! Y que la firma salte a otro lado de la baraja. Que oye, está guay, ¿no? Está chulo. Claro, que en este caso ha viajado al as de picas. El as de picas, ¿te gusta? Sí. Es una carta chula, ¿no? Sí. Mira, el as de picas se puede pillar y hacer... ¡Pap! Y que viaje también a otro lado de la baraja. ¡Pap! Pero claro, se puede hacer incluso con esta también. Se puede hacer incluso con esta también, que sería el 8 de picas. El 8 de picas, fíjate. Lo podemos ver ahora muy clarito como las dos firmitas se fusionan en una misma carta. Y esta carta te la voy a regalar a ti. Ah, muy bien, gracias. Y ahora quiero hacer una cosita más. Quiero hacer algo más muy especial que tengo. Muy rapidito, coge una carta, la que sea. Vale. Ya está. Esa, enséñala muy rapidito. ¿Te gusta? Sí. Sí, ¿no? Sí. Mira, ponla por ahí mismo. Y lo que hablamos de las realidades. Quiero que tú te concentres en la carta. Mira, mira, mira. Solamente voy a hacer así. Y veamos que por ahí, en algún sitio de la baraja, se vea muy clarito. Hay una carta que se vuelve azul. Se ve. Solamente una. Di por primera vez cuál era tu carta. Dos de tréboles. El dos de tréboles. Y esta carta es exactamente el dos de tréboles. Pero te diría más, te diría más. Voy a ir pasando cartitas así y tú puedes parar aquí, aquí, donde tú quieras. Cuando tú quieras, pararé. Ya. ¿Ha ido bien? Sí. Mírale y recuérdala. Vale. ¿Vale? Ahí está, yo lo miro. Genial. Mira. ¿Te acuerdas de la última carta que era, no? Sí. Dímela por primera vez. El as de picas. El as de picas. ¿Era roja o negra? Roja. Bueno, picas es negra. Si es roja, debería ser corazones o diamantes. Pues diamantes. Diamantes. El as de diamantes. Fíjate, yo no voy a tocar nada. Solamente hacer así. Dale la vuelta a la carta. ¡Madre mía! Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sergio, no te vayas. Gracias. Pasa, por favor. Víctor, pásate, por favor, a estar con él también. Mira, yo llevo muchos años haciendo esto, pero con gente tan joven que te dejen tan sorprendido y seguro que a los miembros del jurado también, porque yo estoy asombrado de la facilidad y de las manos que tienen. Estoy por cambiarme de cera, inclusive, por el barrio que tienen que pasar estos magos para hacer tantas cosas estupendas a la edad de 15 y de… Sergio, ¿de cuántos tienes tú? 17 añitos. 15 y 17. ¡Qué barbaridad! Don Daniel. Bueno, hay posibilidad de que me hagáis de desaparecer porque no sé qué opinar. Bueno, no sabemos, no sabemos. Déjame de plano, corre ahora. La verdad es que sensacional el número que has presentado y, bueno, sin palabras. Está difícil, ¿eh? Muchísimas gracias. Estupendo. Samuel o Sergio, como queráis. Bueno, yo también me he quedado sorprendido con los dos. Con los dos. Pero sí que diría, ¿puedo decirlo, no? Diría que tiene un poquito de más habilidad, Víctor. Pero, de todas formas, de todas formas, de todas formas, os vais los dos a Las Vegas. Hombre. Que no veas. Menuda noche, menuda noche. Lo haremos. No adelantemos acontecimientos todavía. Pues yo tengo una pregunta. ¿Dónde compráis esas barajas de cartas? En la barita. No se puede. En la barita mágica. En la barita mágica. Yo discrepo con mi compañero Samu y yo creo que Sergio tiene más tiempo y tiene las manos más sueltas, pero Víctor tiene una puesta en escena brutal. Entonces, es un poco muy complicado. Hoy está muy, muy complicado. Pensarlo así porque nunca te había escuchado de ¡ah! Y eso me preocupa a Sergio también, ¿eh? Maestro Simón. La verdad es que os sois fantásticos. Y ya no sé por cuál decidirme. Porque, de verdad, me habéis dejado… Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a preguntar primero al público, que tiene ahí unos votos. Y enseguida vamos a… Mientras tanto, pensáis vosotros a quién le vais a dar porque es complicado. Si me preguntaran a mí, Quique, ¿a quién le darías el punto? Yo creo que al Valencia. Ahora mismo lo necesita más que nadie. Vamos a ver el público. Vamos a ver primero para Víctor, que es nuestro primer participante. Votos arriba del 1 al 4. Cuanto más puntos es que más os ha gustado. Arriba. A ver. 4, 8, 14. 14 sobre 20. Bien, vale. Pues cambiamos ahora y vamos a ver los puntos sobre Sergio. Lo mismo. Si os ha gustado más, del 1 al 4. Y así sacáis la puntuación mientras aquí el jurado está hablando. 4, 14, 14 y 18. 14 y 18. Vale. Entonces el punto del público va para Sergio. Sergio, tienes el voto del público. Vamos a ver lo que opina el jurado también. Genial. Es increíble lo que habéis hecho, de verdad. Paco Simó. Para mí ya dejando, yo creo que el segundo, que es Sergio, para mí me ha gustado más. Te damos un voto. Tiene más desparpajo. Voto para Sergio. Bueno, yo discrepo. Claro. De eso se trata. Los dos habéis estado muy bien, de verdad. Pero quizás, quizás a ti, Sergio, te he visto con una falta de rapidez, más rapidez. ¿Sabes? Sí, lo haces muy bien. Está muy bien. Pero, sin embargo, a Víctor lo he visto más rápido y no se entera. Vamos, yo no me he enterado de nada. Víctor el punto, entonces. Para mí, Víctor. Muy bien. Pero también te digo que te gana por muy poquito. Gracias. Estáis ahí, estáis, claro, te gana por dos años, 15 y 17, claro. A ver, yo voy a hacer uso de magia. Aquí tengo una revista, que el nombre que salga en esta revista, yo lo elijo, ¿vale? Vamos a ver. Daniel, fantástico. Nada por aquí, nada por allá. Evidentemente, la revista opina que es Sergio. Gracias. Eso es a la revista, ¿eh? Pero por algo, la revista, que le ha dicho, ¿no? Es que para mí los dos son geniales, entonces yo he hecho uso de la magia, también. Pues yo… Me voy a hacer más ruidos hoy. Sal muy ruidoso, eh. ¡Ah, no! Es complicado, porque ambos sois muy buenos, lo hacéis muy bien, muy rápidos. Pero también es verdad que en el mismo espacio de tiempo, Sergio ha hecho más trucos que Víctor. Víctor ha interactuado un poquito mejor con el público y nos ha llegado desde el principio. Igual eso también ha hecho que Sergio se declinara por hacer más trucos. Así que barajando un poquito, me quedo con Sergio. A ver, el resultado de esta tarde son cuatro para ti, Sergio, uno para ti. Pero va a pasar una cosa, fíjate tú, y diré a la gente, ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? Y yo soy tan buena persona, y desnudo gano mucho, que yo siempre voy a hacer lo que diga el público, que es el respetado y los miembros del jurado, que para ello están aquí. Yo no debería de mojarme, nada más que cuando estoy excitado, pero esto es otro tema. Entonces, con su permiso, con el de los cuatro, con el respetado público, voy a daros una oportunidad más a los dos. Porque esto me ha gustado tanto que creo que hay que repetirlo en el tiempo, no sé cuándo. Pero no voy a elegir a uno solamente, aunque se quede 4-1 hoy aquí, y al final que me lluevan las críticas o lo que quieran, voy a daros una posibilidad más a cada uno. Porque quiero que os la juguéis con algo que digas, esto, con esto quiero conseguir yo ganar de todas todas, y que nos dejéis con la boca abierta. Así que os vamos a dar una posibilidad más, ese 4-1 es para ti hoy, eres el vencedor de esta tarde, porque el público y el jurado ha hablado y se merece un aplauso, claro que sí, Sergio. Pero, la semana que viene, ¿les parece a ustedes? Me la voy a jugar, y vosotros también. ¿Os parece bien la semana que viene? Perfecto. A vuestros 15 años, pocas cosas tenéis que hacer y 17, ¿de acuerdo? Os doy una más. Creo que merece la pena. Gracias, chico. Si me permites un comentario, esa oportunidad estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cuestión, hay que cambiar el orden de los factores que comience el próximo día, Sergio, porque siempre el segundo siempre tiene una referencia del nivel que le ha puesto el primero, y tiene que, de hecho, se lo ha trabajado mucho. Entonces, en la próxima semana, mi opinión sería que fuera segundo Víctor para que, de alguna manera, diga, tengo que superar eso. Y Sergio, ¿quiere apuntar algo también? Si fuera un número distinto a otro, que no fuera tan similar con el tema de las cartas, estaría mejor. Sé que es más que de cerca, es complejo, pero intentar buscarle un poquito el ritmo. Nos tenéis que sorprender, esto no lo solemos hacer con casi nadie, y yo creo que hay mucho talento aquí para la edad que tenéis, y yo que me considero que es una persona que también he empezado con cierta edad y que algunas puertas se me cerraron, hay que abrir las puertas a la juventud y darles esas posibilidades. ¿Vale, chicos? Genial. Muchas gracias. ¡Gracias! La Manuela enseguida. Estoy pensando una cosa con la Manuela, ya te lo contaré. Me voy a la pausa publicitaria. Son ustedes magníficos, les quiero un montón a cada uno en su grado superior o inferior. Les veo la semana que viene. Piénsenselo bien, porque aquí hay mucho talento y habrá que discutirlo largo. Y si quieren ustedes, ladrones tendidos. ¿De acuerdo? Pausa y venimos enseguida con más cosas interesantes. Nunca se sabe. Espérense a la pausa. ¡Gracias!